Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde invitamos a amigos para cotorrear de puras pendejadas. Hoy tenemos a uno que específicamente me dijo, no me entrevistes, vamos a cotorrear como compas. ¿Estás de acuerdo? Sí, entrevistas, pues para eso está el tour de medios y para eso hacer rueda de prensa, para eso hacer los cara a cara con los medios aquí, pues no, no estoy promocionando nada ni a ti te veo como un entrevistador. Entonces no te podría tomar muy en serio las preguntas de, digamos, de un reportero. Como es un podcast más de cotorreo donde puedes decir maldiciones. Sí, tú puedes decir lo que quieras, güey, o sea. Sin tapujos, pues, si estoy hablando con el periódico Reforma, como que me puede costar un poco más porque, pues, está un güey acá con traje y con corbata. Pues ya escucharon esta voz aguardientosa. Tenemos aquí al señor José Madero. Muchas gracias por venir, güey. Ya teníamos varios tiempos, o sea, un chingo de tiempo intentando planear este podcast, güey, o sea, desde que empezó. ¿Te acuerdas? Sí, este, me dijiste que quería, que ya tenías un par ya firmados para hacer los primeros episodios, pero que si yo estaba dispuesto te dije que sí, pero por ahí que eso ya no se armó, ni recuerdo por qué no. Creo que te cancelé una vez. Estabas de gira. Y me buscaste la semana pasada y te dije, pues, le damos la que sigue. Vamos a empezar contigo. ¿En dónde naciste, José? O sea, aquí en Monterrey, en qué hospital. ¿Quién es José Madero? No la gente que conoce a Pepe Madero. Sí, nací en Monterrey, Nuevo León, en la maternidad Conchita. Todos nacen, todos los que han venido, casi todos han nacido en la Conchita. Ah, tres por regio. Bueno, la mayoría han sido regios y siempre han nacido todos en la Conchita. ¿Era ahí o el Hospital San José? No recuerdo por qué fue que decían mis papás que naciera en ese lugar. No sé si todavía exista. Recuerdo que estaba en la Colonia Obispado. No sé si, no me acuerdo del lugar. Nunca volví a ir. Un primero de septiembre de 1980. Y pues ahorita que dices 1980, o que digo 1980, suena como que fue hace muchos años y sí fue hace muchos años. Pero te ves bien, güey. O sea, eres de esas personas, ya te lo he dicho, o sea, de que tengo un chingo de amigos que inclusive son más grandes que tú o más jóvenes que tú. Y que tú te ves bien, güey. O sea, eres una persona que se cuida. Gracias. Pues mira, dos cosas. Sí, y aparte siempre me di mucho más morro de lo que soy en edad, ¿no? Aparento ser más joven. Y no te lo digo así como que presumiendo de nada. Por ejemplo, cuando yo tenía... En los entonces, cuando tienes 18 años y estás como cortejando morras y pues no te puedes ir tan abajo en edad, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, si alguien de 35 sale con una morra de 20, bueno, no, de 22, pues no se ve tan mal como si un vato de 18 saliera con una de 13, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, cuando tenía, no sé, 18 años, parecía de 14. O sea, siempre te viste más joven. Y en ese entonces, pues no querías parecer más joven. En ese entonces querías, no, te ves 23 con barba y que, no sé, pelo en pecho y la madre. ¿Para qué? Porque, pues, estabas cortejando morritas de 17, güey. O de 18. ¿Y todo tu vida has vivido aquí en Monterrey? Todo me he vivido aquí. Bueno, hubo un año que no viví aquí, pero de esas que te mandan a estudiar. Ok. Eh, viví en Edgerton, Wisconsin. Ok. Allá al norte de Estados Unidos, pero, pues, no sé si cuente cómo viví ahí, pero, pues, tuve un año ahí, pues. ¿Y por qué nunca te has creído ir a otro lugar? O sea. Porque, o sea, por mi profesión. ¿Estudiaste derecho? Si no saben, si no saben a qué me dedico, yo soy artista, músico y, pues, llevo más de 20 años en esto. ¿No? Y siempre he tenido, yo no he tenido la inquietud, sino me quieren meter la inquietud a la cabeza de que me tengo que ir a vivir a la Ciudad de México, ¿no? Que ahí está todo. Digamos que es la meca en Latinoamérica del espectáculo, del entretenimiento, ¿no? Pero no del rock en español, siento yo. Pues, creo que el rock en español no tiene meca. O sea, que es Buenos Aires. Está demasiado lejos, ¿no? Pero por lo menos en el rock mexicano, siento que Monterrey sí es la meca del rock. No, pero, o sea, hablando de, pues, donde están todos los medios, donde están, donde, no sé, están los lugares más importantes para tocar, donde. Incluso a mí me da mucha flojera el, no, no flojera. O sea, a mí me, si un podcast en la Ciudad de México o en ese entonces cuando se usaba más la tele, ¿no? Porque, oye, que si quieres venir al programa de Miembros al Aire, pues tenía que planear un viaje, ¿no? Claro. Para eso. Entonces yo decía que no quiero ir nada más a eso. Me puedes poner algo alrededor. Y a veces se considera, a veces no. A veces iba a Miembros, fui una vez a Miembros al Aire. No sé por qué me acordé de ese programa, pero fui a Miembros al Aire. Entonces me pusieron dos entrevistas más. Entonces yo estuve, puta, hice un viaje hasta el DF, hasta la Ciudad de México a hacer un programa de televisión. Y no estoy ninguneando ningún programa, nomás es el proceso de hacerlo. Si viviré en el DF, en la Ciudad de México otra vez. Le voy a estar diciendo DF, estoy acostumbrado a hacerlo así. No, está bien. Entonces una disculpa de antemano. Si voy a la ciudad, si viviré en la Ciudad de México sería, ah, pues sí, ¿a qué hora es? A las 3 de la tarde. Vas a las 3 y te regresas a tu casa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Es que ahí está mi disquera, ahí está mi management, ahí está todo. Ahora ya con el Zoom se ha facilitado mucho cualquier tipo de junta, cualquier tipo de plática. ¿Y tú crees que si tú hubieras nacido o estado en Ciudad de México, tu carrera musical hubiera sido diferente? Creo que no. Creo que hubiera, no hubiera sido tan, digo, si la quieren considerar buena, no hubiera sido tan buena. Es que es bueno. O sea, este, ¿por qué? Ah, bueno, ¿por qué nunca me fui a Monterrey? Y por estar relacionado con la respuesta a la segunda pregunta que hiciste, nunca me fui a Monterrey porque siempre quise como que tener un pie en el... O sea, sabía lo que me estaba metiendo, más o menos. O ya que me metí, ya después, después de dos, tres chingazos, dije, ok, me metí a algo que no tenía idea. Entonces siempre quise mantener un pie aquí, como que en mi tierra, con mi gente, con mi familia, mis amigos. No transformarme totalmente en una persona pública donde ya se mueva a la Ciudad de México y ya se cuenta que soy ese güey. Soy ese güey que ya se, que ya transformó su vida, que es su vida anterior o su vida pre fama, si le quieres decir de una manera, como que ya no existe. Ya siempre ha sido ese güey que vive ahí en, o en la Condesa o en los lugares hip del DF, ¿no? Y este, y siempre quise mantenerme aquí para mantenerme un poco pies en la tierra. Gente se puede reír de que tú pies en la tierra, o acaso tú te puedes reír de que tú pies en la tierra, no mames. Pero si me hubiera ido a la Ciudad de México hace años, creo que si me hubiera convertido en ese güey. Nunca he sido muy fan de la farándula, siempre me he mantenido muy alejado de ser amigo de actores o de actrices o de otros artistas. Y de ir a, al From Bar Rojas, de estar ahí de mamador en eventos, ¿no? Este, antes se usaba mucho, en décadas anteriores, usaba mucho fiestas de marcas. Sí, claro. Se siguen usando ahí, yo creo, ¿eh? Pues ya no tanto, ¿eh? Fíjate que cuando estaba en Panda nos invitaban mucho a eso y cuando estábamos en, de casualidad, en la ciudad íbamos, ¿no? De que la fiesta Jack Daniels iba a tocar no sé quién. Ibas y te topabas a toda la industria. Y pues mucha raza que no, pues ahí nos deben de chupar gratis, pues vamos, ¿no? Incluido yo. Sí, claro. Entonces yo creo que si me hubiera perdido en ese mundito, que qué bueno que no estoy perdido en. O sea, sí soy muy ajeno a toda esa vida. Conozco muy poca gente de mi industria, muy pocos compañeros de profesión. Y si los conozco, no soy así como el, no me llevo mucho con ellos. O sea, muy por encimita. Tengo muy pocos amigos de que realmente amigos dentro de la profesión, pero haz de cuenta que no son, no son celebridades. Pues no tengo amigos celebridades, no tengo amigos famosos, no tengo así como si están en la música es porque tocan o tocaban en grupos así como de la escena. Que no soy muy fan de la escena, de la palabra escena. Que también eso tenga mucho que ver por el hecho de ser de Monterrey. O sea, de que todas las bandas, todos los proyectos que conozco de aquí de Monterrey es como nunca se han querido salir de aquí, ¿sabes? O sea, como que aquí se sienten en casa. Llámese Jumbo, llámese Claxons, llámese todo ese tipo de proyectos. Siempre han querido estar aquí y nunca se han querido ir. Yo sé que fuera de Monterrey, como que Monterrey es un es el punchline de una broma. Como que tienen como que nos usan mucho como meme oral de que de que se cojan a las primas, que son codos, que no hay agua, que no hay agua, que el gobernador es un influencer, que la madre. No, o sea, somos, somos una, somos el hazme reír de México. Cosa que no comparto, cosa que no pienso así, porque no conocen el Monterrey que conozco yo. Yo creo que quitando el calor, no le tengo un pero a mi ciudad. Últimamente la contaminación, como que sí se están, sí se está llevando unos extremos, ya incluso peligrosos. Pero fuera de eso, no le tengo un pero y no, no, no quisiera yo vivir en ninguna otra ciudad. No quiero, no, no quiero decir que no haya otras ciudades buenas. Hay muchas ciudades increíbles aquí en México, ¿no? Personalmente me gusta mucho, bueno, la Ciudad de México, ¿no? Ahí está todo. No, pero no te encanta la Ciudad de México. A ver, la Ciudad de México tiene un efecto físico en mí y sí suena muy pueblerino esto que voy a decir, pero cuando voy como que un tipo de neurosis se me dispara. Al momento que yo aterrizo en la Ciudad de México se me viene un sentimiento de cruda, o sea, me siento crudo físicamente, no emocionalmente, no, no, sino me siento de cuenta que te has despertado crudo y que te duele la parte de atrás de los ojos, muy cabrón. Sí, no, y se te tapa la nariz. Todo eso se cuenta que si tengo yo un concierto importante en la Ciudad de México, yo no puedo llegar ese mismo día porque me siento crudo. Entonces me tengo que aclimatar. No sé si eso sea la edad, no creo, porque ya me ha pasado desde hace muchos años. Entonces como que también dispara un poco mi tipo de neurosis que tengo ahí metida. Hay ciertos puntos del día donde me pongo muy mal humor. Si me da hambre, siento el hambre multiplicada por cuatro. No sé qué sea. Pero la ciudad en sí sí me gusta. Me gusta que hay de todo. Me gusta que algo que le falta aquí a Monterrey es como que siento que le hacen falta espacios culturales. Ok. Eso sí es importante que en la Ciudad de México sobran. Eso está. Está muy cabrón. O sea, si aquí hay cuatro teatros, en la Ciudad de México hay 40. Sí, claro. Si aquí hay cuatro lugares donde tocar, que no sea la Arena Monterrey, que no sea el City Banamex y que no sé si, que sean, no sé, el Café Iguana o el... Quita el Café Iguana. Sí, faltan venues. Faltan venues. En la Ciudad de México hay 500. Más o menos. Bueno, sé que han valido, madre, muchos últimamente el Foro Alicia, el Caradura, el Plaza Condesa. Sé que poco a poco han estado desapareciendo. No sé la razón. Otras ciudades de México que me gustan mucho. León, Tijuana, Puebla, Mérida. Pero no dejarías Monterrey por ir todavía a una de esas ciudades. No dejaría. No, Querétaro. La verdad, no dejaría. No, no. O sea, no es nada en contra del resto de México. Simplemente aquí soy. Aquí está mi gente. Aquí está mi familia. Aquí está mi casa. Todo. O sea, sí siento que Monterrey tiene una cultura diferente a Guadalajara. Obviamente Guadalajara, me falta decir. Igual como Guadalajara tiene su propia cultura muy arraigada entre los tapatillos, siento que nuestra cultura regia está muy arraigada. O sea, y no es de comer cabrito y no es de carne asada. No, pero es muy patriota. O sea, es muy. Igual que los chilangos, igual que los tapatillos. O sea, siento que sí somos muy arraigados a nuestra tierra. Y pues hay muchas cosas que nos caracterizan y pues sí, creo que gracias a que me he quedado aquí he tenido yo una mentalidad pues muy, muy de trabajo, ¿no? Muy de muy clavarme en lo importante, no descartar lo superficial y vaya que en la Ciudad de México puede ser una ciudad muy superficial y muchísimo más hablando del mundo, el espectáculo de entretenimiento. Sí, o sea, yo siento que en la Ciudad de México y siempre, siempre lo he hablado, o sea, como no, no, a la gente no le gusta que a ti te vaya mejor, ¿sabes? O sea, si a ti te está yendo mejor que a mí, me emputo, aunque yo no haga nada, ¿sabes? O sea, como que todos se quieren pisotear. Bueno, eso es como que la idiosincrasia del mexicano, ¿no? O sea, la idiosincrasia del mexicano es si le empieza a ir muy cabrón mexicano, hay que chingarlo. Pero aquí en Monterrey siento que no pasa eso. No, sí, o sea, en todo México. En todo México creo que sucede, ¿a quién le está sucediendo ahorita? Pues no sé, o sea, le sucedió hace unos años a este chavo, a Ed Madrid, que le empezó a ir bien cabrón y lo hicieron cagada. Sí. Y le sucedió a Panda en su momento, ¿no? Le sucede, pues no sé, la verdad estoy muy, estoy muy desenterado de qué está sucediendo ahorita. Pero sí, o sea, a un mexicano que triunfa o que tiene éxito, los propios mexicanos para abajo, vamos a jalarlo. Ahorita tocaste un punto importante que dices como que dijiste así de que la gente siente que tú estás alzado, ¿sabes? Sí, pero eso es como algo que han pensado siempre. Siempre te tachan de mamón, o sea, pero ¿por qué? Digo, yo que te conozco sé que no eres mamón, pero ¿por qué la gente piensa que eres mamón? Pues mira, te voy a corregir. Yo creo que sí soy un, tengo un nivel. Sí. Tengo un nivel. Pero no el nivel que la gente piensa. No el nivel que me pintan. Exactamente. ¿Tú tienes un nivel? Sí, yo también soy mamón. O sea, yo también tengo mi nivel y la gente piensa de pronto también que soy mamón, que soy culero, que soy lo que sea. Porque es lo que... De repente te peleas con la gente, ¿no? Con tus followers. Yo lo he visto. No, no, no. Hace poquito. No, pero... O sea, yo te sigo, güey. Pero sí, no, sí. O sea, no seguimos. Pero no, o sea, pelear no. Yo no soy una persona que le gusta pelear. Soy una persona que se le resbala todo y me vale madre, ¿sabes? Soy una persona que atacan mucho, eso 100%, ¿sabes? Y ya depende de mí si quiero clavarme con el tema en el que me están atacando. Pero tú siempre es como, es que es mamón, es que hizo esto, es que hizo el otro. O sea, de que te tachan un poco a veces de egocéntrico o te tachan de que es que el vato es mamón. Y yo te conozco y yo sé cómo eres porque siento que eres como yo, de que sabemos lo que queremos y sabemos lo que no queremos y lo que no nos gusta. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué crees que la gente te tacha así? Pues creo que es parte de una personalidad que puede chocar con mucha gente. Me ha pasado a mí que sin conocer a alguien, digo, me caga. Y en artistas o con personas civiles, como dicen, pero ni lo conoces, güey. Ya sé, ya sé que no lo conozco y estoy reconociendo que no lo conozco y que no me ha hecho nada, pero me caga. Creo que yo puedo ser una de esas personas. Porque, no sé, güey, al principio de que empezó mi carrera, nos movíamos o nos movemos o como quieras verlo en el mundo del rock, ¿no? Sí, claro. Aquí en Monterrey primero y luego en la Ciudad de México y así fuimos creciendo poco a poco. Y para toda la comunidad rock, nos dían muy fresas. Este, no, es que ellos no son rockeros. Entonces yo decía, bueno, entonces para ser rockero te tienes que ver de cierta manera. Y para ser grupero o regional te tienes que ver de otra. Y para ser pop, o sea, estoy diciendo que tengo cara de pop. Entonces alguien que se ve como rockero no puede sacar un álbum pop o qué me están diciendo? O sea, había etiquetas, había etiquetas, o sea, hay un tipo de clasismo musical o raza musical, ¿no? Entonces mucha gente nos tiró mera por eso. Gente que, gente que incluso ahorita saludo, gente que ahorita, que incluso ahorita hasta me llevo bien, ¿no? ¿Podemos decir nombres o...? No, no quiero decir nombres, ¿para qué? Luego, luego que eres polémico. No, 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 o sea, yo no soy polémico, solo, o sea, me gustaría saber, pues. Ah, y también, o sea, no nomás eso, o sea, han pasado tantas cosas en mi carrera que me han tirado, pues, mala onda o mierda o que has de cuenta que ya la gente ya ni sabe por qué me odia o la... Bueno, es que, mira, cuando voy a un podcast y empiezo a hablar sobre esto, de repente me meto los comentarios a ver que a ver si la caga en algún lado, ¿no? Y dicen de que siempre hablas de que la gente te tira mierda, la gente te tira mierda de que ya, güey, supéralo. Y pues sí está superado, me vale supermadre lo que diga la gente de mí, ¿no? Y, pero que yo hablar tanto de eso parece que no, parece que sí me, que al dormirme tengo pesadillas al respecto y todo y para nada. Pero, pues, si quieres tocar el tema lo tocamos sin problema. No, 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 o sea. Pues han sucedido cosas a lo largo de mi carrera, muchas, hice muchas cosas malas y cuando digo malas no es ni, ni acoso, ni abuso, ni nada así. O sea, malas, por ejemplo, de que íbamos a un programa de televisión y me portaba mamón. O iba a una entrevista y me daba hueva las preguntas que me estaban dando y hacía yo lo posible para que se me notara. De que no le decían su cara que qué pinche entrevista, nada más mi cara o mi facción se las decía. Pero, pero haz de cuenta que eso lo hizo otra persona. Aunque haya sido yo hace 20 años, pues está mi nombre y, pero ya no soy ese güey. Este, ahorita, si llega un entrevistador, sobre todo novato, que veo que o que está nervioso o que me está haciendo preguntas, pues, súper básicas, ¿no? Le contesto todo y yo lo empiezo como que a guiar con mis respuestas a que lleve la entrevista a un lado, a mejor puerto, ¿no? Antes, o sea, el Pepe o el José de antaño hubiera sido el que, sí. Eh, no, está, está mal. No, no, no se llama así la canción. En vez de decirle cagarme de risa y que no, carnal, estás hablando de otra canción. Mira, esta otra. O sea, si me entiendes, o sea, maduré. O sea, has tenido más tolerancia. No es tolerancia, es madurez. O sea, yo me tardé un chingo en madurar. Yo me tardé mucho. Y aparte, súmale, güey, súmale esa actitud arrogante o presuntosa. O sea, ¿fuiste así? O sea, ¿llegaste a ser arrogante? Sí, sí, sí. Eh, súmale que, que mi banda explota. O sea, empieza a tener éxito y, pues, se multiplicó ese pedo. Y aparte, súmale que nos empiezan a atacar. Entonces, pienso que todo mundo me quiere atacar. O sea, súmale que, que soy el güey mamón. Y, pues, todo mundo era que, qué hueva de cabrones. O qué hueva de cabrón. No quiero meter a, a, a los demás aquí. Eh, obviamente pasan los años. Y empiezas a ver hacia atrás. Igual como, no sé, si tú ves un, una foto cuando estabas en prepa. Y dices, tú, madres, güey, ¿por qué chingos me vestí así, güey? Me veo ridículo. O incluso, así como estamos vestidos en 20 años, vamos a ver y vas a decir, madres, ¿por qué? ¿Por qué traemos estas gorras, güey? O ¿por qué nos levantamos las mangas? O sea, pinches ridículos. Bueno, yo así volteo o veo entrevistas de antes y digo, ¿por qué era así, güey? ¿Por qué? O sea, ¿qué me creía? O ¿qué pensaba? O ¿por qué te sientas mejor que los demás? Entonces vas madurando y llegas a un punto. Yo tengo 42 años, ¿no? Y si no hay ya logrado madurar, pues ya necesitaría como que un tipo de ayuda psicológica. Pero, pero sí, eh, no estoy muy orgulloso, pero pues hay que aceptarlo. Es lo que es. O fue lo que fue. Y creo que la gente o los medios se ha dado cuenta que, pues, el José del pasado no existe en el presente. Y, por ejemplo, cuando, cuando, cuando termina Panda, güey, que empiezas tu carrera en solitario, ¿no te daba miedo, güey? O sea, porque es un río de que, ok, vengo de este, de este proyecto que fue muy exitoso. Ahora voy a ser yo solo haciendo mis discos, mis canciones, porque aparte sacas discos de que cada pinche año, güey. O sea, llevas, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cinco discos? Cinco. Cinco discos, güey. O sea, ¿no te daba miedo tal vez no tener como esa aceptación o ese mismo hype que tenías con Panda? Hubo un suceso. Para llegar a ese suceso hay un preámbulo. Cuando a mí la disquera se me acerca, mi disquera Universal Music, y ya habíamos, ya habíamos como, ahora recorrerme de los tiempos, ya, ya estábamos en las, en las últimas de la gira de los, del 15 aniversario, ¿no? Y llega la disquera, o el director de la disquera, o el presidente de la disquera llega, se me acerca y me dice, ¿qué planes tienen? Y digo, pues no sé, yo había tenido una conversación con, con ellos sobre que el proceso, pues tú estás en una banda, anda, güey, se me olvida. Eh, el proceso de componer, grabar, grabar videos, lanzar disco, irte de tour de promoción, irte de tour, y luego volver a empezar. Y ahí habíamos haciéndolos siete veces, güey. Entonces. ¿Y tú escribías? O más, o más veces, porque teníamos dos discos en vivo, etcétera. Y todo fue de que, ay, qué bueno, sí, otra vez. De que no nos podemos dar como que un. Un break. Un break. De un, de un tiempo. Entonces yo le dije a, a, al director de Universal Music, le digo, güey, estamos pensando en eso. No sé si hay problema aquí. Dice, no, incluso yo te iba a. A proponer. A proponer que si quieres sacar un disco solista. Y yo digo, ah, ok. Pero, ¿y cómo va a estar la onda? No, pues es que ya me explicas lo del contrato, ¿no? En tu contrato, con Panda. Hay una cláusula, que es la cláusula de los solistas. Y nosotros nos interesa que tú saques un disco solista. Esa cláusula dice que tienen la primera opción a ellos. Entonces, si yo quisiera sacar un disco solista que no fuera con ellos, ellos me tienen que dar una autorización. O como una carta de retiro para ese proyecto. Lo cual, pues, nunca lo pedí y no me la iban a dar. Entonces me dicen, este, ¿por qué no sacas un disco de solista? ¿Tienes canciones? Y yo, de hecho, sí. O sea, hice muchas canciones que no eran para el grupo. E incluso las ofrecí para el grupo porque estoy tardando mucho, ¿no? No, no, no. Está bien. Entonces nos podemos tardar más incluso. Sí, tú, 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 date, güey. Cuando nos ofrece MTV hacer el MTV Unplugged, a mí se me ocurre una idea. Y voy con la gente de MTV y les presento mi idea de qué tal si hacemos todo un disco inédito. Pero MTV Unplugged. O sea, en vivo. Y pues un disco por las canciones inéditas. No, güey. No nos interesa eso. Queremos éxitos. Y queremos dos covers. Y queremos tres colaboraciones. Y queremos la madre y la madre. Y así es el pedo. Ay, no puedes usar nada eléctrico. Sí, todo tiene que ser acústico. Pero es puro pedo. Eso es puro pedo. Pero bueno, eso es otro tema que el pa' qué. MTV ya ni pasa videos. Este. Entonces yo, cuando digo, bueno, pues este, no se pueden usar las canciones que yo tenía. Pero sí nos dejaron tocar dos nuevas, ¿no? O sacar dos nuevas. Entonces yo voy con mis compañeros. Le digo, tengo esas canciones. Hay que escoger dos. O hay que escoger una. Y nomás escogimos feliz cumpleaños y sistema sanguíneo fallido. Y todas las demás son las que están en mi primer álbum, Carmesí. Entonces me dice, me dice el presidente Universal de que, oye, ¿tienes canciones? Y yo, pues sí, las que voy a usar en el Unplugged. De que, pues ándale, ármate. Y yo, ah, deja masticar la idea, ¿no? Ya pasándose una semana. Y sabes que sí, güey. Chingue su madre. Grabo el álbum. Sale el álbum. Ahí fue la fatídica firma de autógrafos el día que salió el álbum. Y ya, pues me la pasé de promoción un rato. Y cuando llegó, cuando llega a ser el, la gira, yo dije, pues güey, hace cinco meses fueron a ver al grupo, a la despedida, pues 20 mil personas en la Ciudad de México. Y 15 mil en Monterrey y 20 mil en Lima. Y así, tú dije, esto, esto va a estar fácil. O sea, esto la tengo regalada. Va a ser un putazo. Nomás, o sea, eso es mi, 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 mi idiotez. Pues soy el cantante de panda, güey. A huevo va a estar cabrón este pedo. Y tu huevo hablaba también, o sea. Ajá, ajá, ajá. Mis primeros dos shows fue en Puebla y en Guadalajara. Y en Puebla fue un lugar grande, güey. Entonces llego de que me dice mi manera, de que güey, está bien jodido el pedo. Y yo, ¿qué es jodido? Me dicen, pues el lugar era para, no sé, güey, seis mil y había 500 personas. Y yo, ¿qué? Entonces dije, ni pedo. Vamos a dar el show como si estuviera sold out, ¿no? Y ya, pues, junto a mi banda, que ahora estábamos debutando, ¿no? De que, eh, está medio, está medio jodido el pedo, pero pues vamos a pinche romper madres. Y pues salimos y son 500, 500, está chido. Sí, claro. Pero pues en un lugar gigantesco no está chido. O sea, no se ve chido. Y ahí me, me, me cayó el putazo, güey. Dije, madres, vamos a batallar. Y aparte, pues ya venía con, con, digamos, la estela o la cruda o la resaca de la firma de autógrafos. Entonces yo, vas de cuenta que empecé de cero, entre comillas. Pero si le sumas o le restas lo acontecido en la firma de autógrafos, se puede decir que empecé negativo. Porque tenía que empezarme a ganar a la gente otra vez. Tenía que empezarme a ganar a los medios. Tenía que empezarme a ganarme a mis propios fans que ya existían, güey. Y a convencerlos de que lo que vieron no, no es lo que soy. Afortunadamente el show que sigue en Guadalajara fue en el Teatro de Ana y ese sí fue soldado. Entonces como que me tranquilizó un poco. Pero esa gira fue su madre, güey. Hay que chingarle. Entonces desde ahí dije, qué iluso, qué ingenuo, que pensé que iba a ser fácil. ¿Cómo se le dice cuando subestimé a los fans de Panda, güey? Los subestimé de que, güey, por supuesto que van a venir. No, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no soy panda, güey. Más bien sobreestimaste a los fans de Panda. No, subestimé. Subestimé porque, o sea, subestimé su gusto. O sea, dije, esto les va a gustar a huevo porque pues soy yo, güey. Y no, güey. O sea, ahí hace cuenta que fue un putazo y de los putazos se aprende. Entonces ahí dije, no, güey. O sea, te tienes que ganar. Esto, esto le tienes que chingar para. O sea, deja tú chingar en trabajo, en estar necio, en de promoción. Y yendo a estaciones de radio y a canales de televisión y a podcast y a periódicos. No, güey. Tienes que también hacer música que les llame. La gente. Ahorita cambió un poco ya el, 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 digamos el panorama. Antes como que apenas estaba en ese entonces. Apenas estaba como que despegando todo esto de los streaming de Spotify y Apple Music. Sí, pero la gente ahí pues tenía que si va a consumir algo. Tenía que pagar por ello. No es como ahorita que ya estás pagando Spotify y te gusta o no. O sea, ya das cuenta que ya se siente que es gratis la música. Aunque no sea, aunque estás pagando ciento y pelo de pesos por mes. La sientes ya gratis porque como quiera vas a seguir pagándolo, no? Aunque para escuchar los discos que escuchabas en los noventas. Entonces ya sientes de que viene un disco nuevo de Lola Club. Pero lo sientes gratis. Sí, no, claro. Pero antes era de que vas a comprar. Vas y compras el pinche disco a Mix Up o a Zahariz o donde sea. Eh, Mix Up no nos patrocina. Acabas en esta vuelta. No nos patrocina. Ya casi no existe Mix Up según yo. O sea, sí, porque ahí está mi último EP en. O sea, sí, o sea, sí existe, pero ya no existen esas madres donde te ponías los audífonos. No, no sé. Hace, hace, hace tiempo que no, que no me paro en un Mix Up. No porque no quieras, sino por lo mismo que ya no compras música física, ya no se compran películas físicas. Creo que venden juguetes. Sí, Funkos. Funkos, sí, sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en el, sí, subestimé a los fans de Panda. Y digo, no les falta el respeto, los subestimen en mi cabeza. O sea, no es una falta de respeto ni nada, pero se cuenta que ya eso, el, el no dar por hecho el éxito está muy cabrón. O sea, es, 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 después de venir de una banda como Panda y, y, y no dar por hecho lo que sigue es difícil. O sea, es nomás con un madrazo que, que, que puede poner en tu lugar. Y también aprendí, a lo largo de, de esta corta carrera solista, aprendí a dejar de tratar de apantallar a gente inapantallable. ¿A qué me refiero? Hay mucho crítico todavía, ¿no? Y seguirá bien. Pero no, no, no hablo de fans críticos, no hablo de público crítico, críticos, críticos, críticos. Estos culturales, ¿no? De que, de música, de películas, de alguien que tiene un tipo de, de opinión fuerte en el, en el aspecto. Como Claudio, Tenejito. Ajá. Bueno, no hablo de él, pero. Sí, no, no, pero. Pero de ese, de ese, de ese tipo. Entonces yo decía, no sé, cuando me metí a hacer salmos, cuando me metí a hacer, bueno, el Yalo ya no, porque ahí ya, ya me, ya me había entrado a mí de que, que esos güeyes que vayan a chingar a su madre. Mire, yo, ¿por qué voy a estar haciendo música para pantallar pendejos? Yo puedo hacer. Eh, el, ¿cómo? Digo, no soy muy fan de los Beatles. Eh, ¿cuál es el disco más que el Sgt. Pepper? Yo puedo hacer un Sgt. Pepper del 2023 y sacarlo y me, y les voy a seguir cagando, ¿sabes? Sí, o sea, eres un blanco de, de, de malas opiniones. Ajá, entonces dije, me voy a dejar de preocupar por pantallar pendejos. Y digo pendejos porque se hacen muy vocales, ¿no? O sea, sin necesidad de hacerte cagada, te hacen cagada. Y que no saben hacer lo que tú haces, ¿sabes? Quizás sí. La mayoría no. Quizás, quizás sí, o sea, se me hace muy pobre argumento el cuando alguien critica tu, tu disco y dices, a ver, ¿dónde está el tuyo, güey? ¿Dónde está tu disco? Pues nada, o sea. Claro, pero es muy fácil, es muy fácil criticar algo cuando no sabes hacer ese algo, ¿sabes? O sea, si, si tus bases para crítica son, ah, ok, un, un, un disco de, de, de José Madero contra un disco de los Beatles, o sea, es como, güey, no, no, no puedes, no puedes competir en, en, en ese tipo de cosas, güey. No puedes criticar. Es que es de gustos, es totalmente subjetivo, como todo en la vida es subjetivo, o sea, yo no puedo criticar el álbum nuevo de BTS, güey, nomás porque no me gusta esa música, incluso sé, no, no sé, en mi ignorancia, según yo es música 100% pop, sé que es K-pop, pero 100% así como electrónica y boy band y así, ¿no? O sea, yo no lo puedo criticar, nomás porque no me gusta, quizá las canciones están cabronas, pero no me gusta, entonces, ah, pinche mierda, no, güey, no, 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 yo, yo no puedo criticar algo que, que, para empezar, no conozco y, y que no me guste, pues luego, luego, me metes más la subjetividad, ¿no? Pero antes si criticabas, o sea, antes si decías como, ah, esto está de la verga, o ah, eso está chido. Ah, yo te puedo decir algo que no me guste, que se me haga, que, 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 que se me haga pinche. ¿Qué no te gusta? No nos vayamos a, no nos vayamos a, no me gusta lo urbano. Ok. No, o sea, no, no me gusta, simplemente no me gusta, no lo critico. Sí, claro. No lo, no lo escupo. Para nada, nada más no lo consumo. O sea, me, me, me aturde en su momento, o sea, si estás en la peda y te ponen, una canción de reggaetón, estuvo que, dos, tres, para la cuarta, güey, yo digo, ya cámbiale mi carnal. Pero que te gusta, o sea, tú que escuchas, hablemos de, de, de México, tal cual, o sea, ¿qué proyectos escuchas en tu día a día, o sea, cuando escuchas música? Normalmente, amigos míos, eh, no soy mucho de, por ejemplo, cuando estaba más morro, me gustaba mucho Caifanes. Ok. Eh, me gustaba mucho el disco del circo, Maldita vecindad, que, pues, llevo años sin escucharlo, pero me gustaba mucho ese álbum, estoy hablando cuando tenía 13 años o algo así, ¿no? Eh, lamentablemente, pues, Caifanes no ha sacado nada nuevo, entonces, este, pues, no te puedo decir de que lo nuevo está chingón. Pero te gusta Maná, ya habíamos hablado de esto. Maná, Maná, o sea, el falta amor, el dónde jugarán los niños, inclusive uno después que se me va el nombre, el de, el de como un perro. Como un perro, me has traído. Después de dónde jugarán. Sí, el que sigue inmediatamente después. ¿Sueños líquidos? No sé, güey. No, Los Ángeles. No tendrás otra voz, carnal. Los Ángeles no lloran, o sea... Sí, Los Ángeles no lloran. Suena mucho a un título de una canción mía. Ya sé, por ahí lo saqué sin querer. No, sí, pero una vez que fuimos a Colombia me dijiste, güey, Maná me gusta, ¿sabes? Esos discos de Maná. Ya después, eh, no sé... Sigo un amigo ahí que vive en Los Ángeles y que hace poquito tocó Maná ahí, o está tocando Maná ahí de que 28 mil conciertos en el Staples Center o no sé dónde. Y pues sube canciones tipo la de... Probablemente ya... Y todas esas es como que no le entro tanto porque está demasiado guapachosa para mí, ¿sabes? Pero, pues, Maná, el de dónde jugarán los niños está bien chido. O sea, ¿qué sería un proyecto que tú dirías como la gente no pensaría que yo escucho esto? ¿Sabes? Y ni siquiera decirlo como un gusto culposo. Es como, a mí me gusta esto y la gente jamás pensaría que yo escucho. Puede ser que me gusta mucho Bronco, me gusta mucho la mafia, me gusta mucho Intocable, Duelo. Bueno, lo viejo. Ya después, no, que no me guste, no lo conozco. Quizá eso sí se le hiciera raro a la gente. Yo creo que no. O sea, por lo mismo de que... ¿De que soy aquí? Exactamente. O sea, algo que de verdad digas como... O sea, esto lo escucho y la gente no se lo esperaría. No sé, como... ¿Qué ni a vos, güey? ¿Mexicano? Sí, mexicano. Ay, ay. Digo, está... No está tan alejado a mí, pero pues escuché hace poco un disco de Siddhartha y sonaba chido. No me clavé mucho. O sea, lo escuché una vez. Dije, ah, sí, sí, sí suena. No es lo que normalmente escuchas, o sea... No, porque normalmente no escucho música de aquí. Eso es lo que digo, que siempre lo he aceptado y no leo en español y casi no veo películas mexicanas. Y como que es mucho también de la idiosincrasia regia, ¿no? Mucha influencia norteamericana. Y sí me he quejado de mí mismo, de que deberías ser lo diferente. Debería consumir música mexicana, películas mexicanas, literatura mexicana y nada más no. O sea, como que no me doy la oportunidad. Y por ejemplo, ahorita que está pasando este pedo de peso pluma, ¿no? O sea, es lo que yo siempre digo. Como antes siempre era como, ah, los latinos estamos arriba, ¿sabes? De que salía algo de Maluma o de J Balvin o de Bad Bunny. Y es como los mexicanos nos poníamos la bandera de latinos, ¿sabes? Y decíamos, qué chingón que algo esté ahorita rompiéndola. Pero ahorita que sale peso pluma, que es mexicano y que literal se está dando tiros con Bad Bunny. O sea, ¿qué opinas como de toda esa escena o de una persona que literal le está rompiendo y es mexicano? Pues mira, no puedo yo, no tengo opinión al respecto. Así como probablemente tú no tengas una opinión al respecto sobre la literatura sureña de Estados Unidos del siglo XIX, güey. O sea, supongo que no conoces el tema. No, ni puta idea. Entonces yo tampoco conozco el tema, digo, no, tampoco conozco el tema de literatura sureña. Se me acaba como que de ocurrir, ¿no? Pero no conozco mucho ese género, que son correos tumbados, ¿no? Pues sí, entra entre correos tumbados, regional mexicano. Bueno, regional mexicano sí, o sea, te digo, sí, sí me puedo defender un poco. Pero ese género no lo conozco. Te voy a ser bien sincero. Creo que he escuchado una vez la canción de Peso Pluma, la típica. O sea, es que nomás la he escuchado una vez. O sea, no me acuerdo por qué la escuché. Alguien me la enseñó de que qué opinas de que la está rompiendo y la escucho una vez. Y yo, ah, pues chido. O sea, a mí me da gusto la historia personal de lo que puede ser. Tampoco la conozco, pero yo supongo que puede ser de él. O sea, que hace seis meses seguramente está el vato batallando para darse a conocer. Y de la noche a la mañana, pum, es el artista más cabrón del país, ¿no? Y ese tipo de historias me llaman la atención y me da gusto. Que tenga opinión al respecto, pues no la tengo porque no conozco. Pero eso, ya como pregunta, ¿eso es regional o ya es pop? Pues yo creo que entra un poco en el regional. Es que siento yo que ya todos los géneros se están uniendo per se, güey, ¿sabes? Porque, pues mira, hasta en el monitor latino y todo eso se divide, ¿no? De que el pop, que está el pop, el rock, el reggaetón y está el regional. Hasta las estaciones de radio mismas, hasta los canales de televisión, hasta las mismas audiencias. Bueno, se ha estado como que conglomerando todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, de que ya todo se está juntando y no importa si es Peso Pluma o si es Natanael Cano, o sea, lo puede escuchar en cualquier estación, sea pop o sea regional o sea de lo que sea, porque está, tiene una popularidad. No, porque cuando decimos pop hablamos del género. Sí, pero es a lo que voy. O sea, pero no sientes, o sea, yo en lo personal siento bien verga, güey. O sea, ese rollo de que alguien mexicano ya está haciendo ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? Y tú como músico, ¿te sientes representado? Como músico, no. ¿Por? ¿Sabes? Porque es un poco diferente, güey, o sea. Pero pues es música mexicana. Sí, es música mexicana, pero no sería lo que yo, lo que yo podría componer. O no sería lo que yo, el proyecto que a mí me gustaría tener, ¿sabes? Pero sí me siento identificado como, ok, tú eres México y está llegando a muchos lugares, güey, que jamás pensamos que se podía llegar. ¿Sí me explico? A mí me da envidia, güey. No, claro, a todo el mundo le da envidia. A mí me da envidia que vi que el vato fue con Jimmy Fallon y que se subió a cantar con no sé qué artista y de que eso es tipo Taylor Swift o no sé, chance estoy matando. No, creo que fue Karol G, ¿no? No, 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 una sí tipo Taylor Swift, eh. ¿Becky G? No, no, no. Bueno, es que ya hay Becky G, Mamá B. Sí, muchas Gs. O sea, ya hay muchas Gs y Bs y la madre, o sea, ya no sé quién es quién, no sé quién es latina, no sé quién es americana. O sea, a mí me da envidia, güey. Y cuando dices, no, es que es envidia de la buena. No creo que exista envidia de la buena. Sí. Siempre te da envidia y te comparas, ¿no? De que, ¿y ese cabrón qué? A ver, vamos a pinche escucharlo. No, pero sí hay envidia de la buena, güey. O sea, no existe envidia de la buena. Claro que sí, güey. Dame un ejemplo de la envidia de la buena. Mira. De que un compa tuyo, o sea, una morra que está súper chica, decía, pues te envidia de que, ah, pues yo también quiero, ¿no? Eso es envidia de la mala. No de que, ah, estoy muy feliz por ti, carnal. No, no, no. Envidia de la buena. O sea, hay envidias de la buena, güey, de que, por ejemplo, Serbia, ¿no? Ahorita de que hizo su teatro Metropolitan y su pabellón M y todo. Es como, en algún momento yo lo hice. Te da gusto, pero por tuya lo hiciste. Sí, güey. Pero por lo mismo, güey, dice, o sea, como ahorita Serbia está más arriba del nivel de mi banda, güey. Digo, es como, o sea, yo ya lo hice, pero me da envidia de la buena porque, güey, o sea, yo me acuerdo de. O sea, quisieras estar ahí otra vez. Exacto, güey. Pero pues es que eso ya lo viviste. Nadie te tiene que contar que es tocar en el teatro Metropolitan. Pero por eso te digo, es envidia de la buena, güey, ¿sabes? O sea, porque se te antoja hacerlo otra vez. Entonces hay pereza de la buena. También. O sea. Hay avaricia de la buena. Avaricia, no, avaricia de la buena no creo que haya. Pues es que si hay envidia de la buena debe haber los otros también de la buena. No, porque también hay personas que te da gusto que les vaya bien. Pero es que eso es gusto. Eso no es envidia. Envidia tiene una connotación negativa automáticamente. O sea, si a mí me da envidia. Imagínate que yo tengo una enfermedad en el hígado y no puedo tomar, güey. Ok. Y estás tomándote una chévere en mi cara. Me da envidia que tú sí puedas tomar. Mario, hijo de su puta madre, nomás que se eche unos pinches cinco añitos chupando todos los días. Va a estar como yo. Además, que le pasen dos años al cabrón para que sepa lo que es bueno. Ajá, no, pero eso es envidia de la mala. Sí, pero también existe la envidia de que ok, en la misma situación es como verga. Se me antoja, pero no le deseo que se vaya a la chingada por tomarse cervezas, güey. No, porque empiezas tú ya como que a construir toda una narrativa de que se lo está echando en mi cara porque sabe que no puedo, hijo de su madre, güey. De que deja de tomar, ojete. De que por qué lo haces en mi cara para ser más educado, ¿sabes? Pero yo veo como envidia. Nada más para que la gente que está escuchando o viendo, yo sí puedo tomar, decidí no tomar en este preciso momento. Ahorita, la toda tomar. Es un caso hipotético, nada más. No, pero siento yo que sí existe diferentes tipos de envidia. Bueno, hablando de la envidia, como en los años pasados la conocíamos porque al parecer ya inventaron la envidia de la buena. Les pasa eso a este güey y entonces empiezas a comparar, ¿no? Claro, pero... Y pues tú nunca eres un pendejo. Tú nunca, o sea, para ti. Tú nunca eres mal compositor, ni mal cantante, ni mal guitarrista, ¿no? Entonces, ¿de qué? Yo canto mejor, güey. ¿Era de sus rolas o no? Sí, sí, carnal, si era de sus rolas. Me la pela, güey. Luego, luego, te empieza a salir lo mierda, güey. Entonces, no que me haya pasado con este güey, pero haz de cuenta que yo lo veo. Y como no conozco su material, no te puedo... Chances, si lo escucho, podría decir, pues yo soy mejor que él. Sí, o te gusta. Pero pues mejor para quién, güey. Porque si a mí me escuchan 10 personas, este güey lo escuchan 10 millones, ¿sabes? Entonces, todo el mundo tiene una impresión idealizada de sí mismo. Y cuando no te suceden las cosas que le puedan suceder a terceros, siempre es de que yo soy mejor. ¿Y por qué él sí y yo no? Pues sí, pero a ti qué chingados no te ha sucedido, güey, ¿sabes? O sea... Ir con Jimmy Fallon. No, bueno. O sea, sí. Ir con Jimmy Fallon. O sea... No, no, no. Y la verdad, pues qué. O sea, Jimmy Fallon no creo que me invite nunca y no me rasgo las vestiduras para que lo haga. Para nada. Pues es que nunca digas nunca, o sea... Ah, pero o sea, no es algo importante. O sea, prefiero mil veces que me invite Tiny Desk, por ejemplo. Que tampoco está lejano. O sea, tampoco... No, eso no está lejano porque pues muchos artistas mexicanos lo han hecho. Pero pues Jimmy Fallon, la neta, si no me invita nunca, que lo que va a suceder, no pasa nada. Eh... Pero también no puedes tener esa mentalidad de que nunca va a suceder. Eh... Pero ¿por qué? Pues me vale madre si sucede o no, güey. No, güey. Pero, o sea, si tú ahorita te estás diciendo como, verga, qué chingón que ese güey fue con Jimmy Fallon, es algo que... Ah, no, no, no. Qué chingón. Porque pues un día antes, no sé, fue The National y un día antes fue este... No sé, güey. Blink-182, si quieres, güey. ¿Y no te gustaría ir con Jimmy Fallon? Si me habla mi manager ahorita, me dice, oye, te hablo Jimmy Fallon, que si quiero, pues a huevo. Si no sucede, no hay pedo. Estoy aquí en el Alex Stretchy Podcast. No, claro. Pero a ver, es algo que te gustaría. Hay cosas que nos gustarían, hay cosas que no nos gustarían. No tengo una lista, güey. O sea, no tengo una lista donde esté Jimmy Fallon, ¿sabes? Pero si llega, está chingón. Si llega, con madre a huevo, vamos. Pero no es como que todavía no cumplo mi sueño ir con Jimmy Fallon. O sea, tengo otras cosas primero que cumplir. ¿Qué cosas? No sé, güey. Porque, digo, ni me preguntas, me pregunté yo solo. Pues, ¿qué me encantaría? Me encantaría tocar en Europa, güey. Ok. Pero bien. O sea, no ir a... Sino que un Wisnik Centro, o como... Hay uno en Madrid que se llama... No ir a un bar. Sí, no, o sea... A de que... Meterme a fuerza ahí a los comensales o a los clientes, ¿no? De que este güey quién es... Así no. Y como así no quiero, y no es por chiflado, sino es porque me da hueva. Y aparte, siento que es mucho tiempo perdido el darme a conocer de cero allá. O sea, haz de cuenta que... Allá hay un Universal España que no me han hablado, o sea, no me han jalado, por algo será. Pero si me jalan un día desde que vente y te tienes que quedar aquí unos meses porque vas a estar en chinga dándote a conocer y la madre. Y de que en esos meses... O sea, ya no tengo para empezar 21 años para estar en chinga todos los días de promoción. Y otro... En esos meses puedo estar yo dando conciertos en lugares que no he ido acá, o en Estados Unidos, o en Sudamérica. Prefiero eso. Hace unos 10 años hubiera dicho, no, pues voy a poner en pausa todo lo que estoy haciendo aquí en el continente y me voy a ir allá a darle. Hay una solución a eso que no es tan fácil, pero el tocar en festivales, que ahorita los festivales están en todos lados y están muy de moda y ahí va muchísima gente. El tocar en festivales puede ser la solución, pero también está un poco complicado. Si me voy a invitar a festivales aquí en México, ya quiero que me inviten en España o en Alemania, pues no. Oye, a ver. Cuando estabas en Panda, güey, yo sé que tú escribías todas las letras, güey, ¿sabes? O sea, porque literal abres todos los discos, güey, y siempre es así como letras, José Madero, música por Panda. Digo, yo sé que tú escribías absolutamente todo. ¿No te cansabas, güey? O sea, no, no de hacerlo, de compartirlo, de compartirlo, de compartirlo, pues yo estaba en una banda, güey, pues somos como equipo y pues lo que yo hacía era para canciones de la banda. No, no, no lo veía como que estuviera compartiendo algo. Estaba como que poniendo mi granito de arena para que la banda tuviera nueva música. Sí, claro, pero no te cansas en algún momento de que, ok, nadie te ayuda en escribir algo, o sea. Prefiero que no, que no, o sea, hasta la fecha. Yo batallo mucho para colaborar en la acción de componer o escribir. Ok. Solo lo he hecho una sola vez y fue hace poquito. Una canción que saqué con una prima mía, con Cordelia. Sí, con Cordelia. Hace cuenta que cayó a mi casa con, digamos, un riff y empezamos a construir la canción. Y en el momento, hace cuenta que dije, ella llegó con el verso y yo le hice un coro, ¿no? Entonces dije, pues, le aviento la letra después y de repente, pues, la morra empezó a sacar la letra a su verso y en mi cara, güey. Y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Lo vas a hacer aquí? Sí, güey, tú sigue con tu pedo. Yo veo aquí que estoy haciendo la letra. Y yo, madre, yo no puedo hacer eso. O sea, yo, o sea, ni de pedo lo voy a hacer enfrente de ti, güey. O sea, no, no. Es como algo demasiado íntimo para mí, güey. Que no puedo hacer enfrente de gente. Entonces, me cuentan muchas personas que lo han hecho. De que, no, pues, me fui a un taller de composición a no sé dónde. Y que me junté a componer con no sé qué cabrón. Y que la madre digo, ¿cómo, güey? O sea, ahí de que, a ver, ¿cómo te suena esta letra? Lo hice también. Ya me acordé de esto. Pero esto como que lo hicimos como que un ejercicio más... Sin dar lo mejor de mí. ¿Por qué? En junio 15. Creo que es en junio 15. Si cambia, es por cosas burocráticas. Pero en junio 15 lanzo una canción con un amigo mío. Es una colaboración con... Es un amigo mío de toda la vida. Que es muy buen músico también. Él grabó las baterías del Carmesí, de mi primer álbum. Y él está en una banda que se llama Los Lemons. Y él, de hecho, el día de mañana saca su primer álbum. Se llama... Él como artista se llama Paul. Pero es el Pecas, ¿no? Entonces, el Pecas me dice, hey, güey. Vamos a hacer una rola, güey. ¿Qué pedo? Y yo, sí, güey. O sea, yo... Obviamente, esto no le gusta a mi management. No le gusta a mi disquera. De que... ¿Por qué? ¿Quién es ese güey? De que, pues, nadie es un amigo, güey. A ver sus números. No, güey. Pues no tiene números. O sea, yo no me... Yo no voy a hacer una colaboración basada en unos números, güey. O sea, es mi amigo. Quiero sacar una canción con él. Hicimos una canción. Es como un dúop. Si ubicas el dúop, es como, digamos, rock and roll de los 50s. Sí. Con un chingo de voces. Y la hice con él, tanto música como letra, porque queríamos hacerla muy... Muy fiel a lo que es, a lo que eran los 50s. Y eran letras demasiado sencillas, güey. Muy sencillas. Muy banales. Muy banales. No banales, muy, muy fáciles. Muy, muy básicas en tema. Y esto lo platiqué con Roberto Martínez en su podcast. Que empezamos a hablar sobre cómo escribía yo cuando era más morro. Y cómo escribo ahorita. Y que sí se me dificulta ponerme el disfraz del Pepe de 20 años. Y digo, sí se me dificulta, cabrón. Porque haciendo esta canción de la que te estoy platicando, que se llama Te Soñé. Como queríamos que sea fiel a lo que era el dúop. Que vamos a hacerlo bien sencillo. Batallé, cabrón. Y ahí lo estaba haciendo con este güey. Y, pero como que eso no, no que no lo tomé en serio, sino como que no puse mi alma, pues, en la canción. Sí, no, te sentiste más libre de, si no hago algo bien, no hay pedo. Obviamente, yo jamás lanzaría algo que estoy o incómodo con, o que siento que está a medios chiles. O sea, siempre, si lanzo algo es porque digo, está lanzable. Puede haber canciones mejores que otras. Puede una que no me guste tanto, pero chance le puede gustar a la gente. Siempre me pasa que la canción que menos me gusta del álbum acaba siendo la favorita del público, ¿no? Sí, de la raza. Entonces, como que no confío mucho en mi gusto. Pero bueno, o sea, le hice con Pekka, le hice con Cordelia, pero se me dificultó un chingo, güey, trabajar con gente enfrente de mí. O sea, alguna vez que tú y yo fuimos a comer, me dijiste como, güey, nunca me junto con raza para componer. O sea, de que nunca me he juntado con alguna persona para componer. O sea, ¿crees que sea como una inseguridad tuya o de que no te sientes a gusto? No me invitan. Nunca te han invitado. Hijo, te voy a contar algo que no le he contado a nadie. Ahí te va, Paco. Veas cómo está el pedo. A ver. Cuando hice el último álbum, el Yalo, hice una canción que grabé con la chica que está en mi banda, con Zaira. Sí, con Zaira. Sí, la conozco de años ya. ¿A Zaira? Sí. Ah, bueno. Ella está en mi banda, ¿no? Es mi curista y guitarrista. Y es una canción que la hice para el álbum y era una colaboración. O sea, yo estaba buscando una colaboración de una morra. Le digo a Zaira y a Ben y canta la parte de la morra para usarla como demo, para buscar la colaboración. Entonces yo ya viendo la lista de las canciones del Yalo, Yalo es el nombre del álbum, como que esa canción no quedaba musicalmente, como que estaba diferente. Entonces dije, me encanta la canción, güey. O sea, me embola, güey. Pero no quedaba, no concordaba con lo demás. Entonces la saqué. Y me dice el productor, flipé. Güey, está cabrona, güey. ¿Cómo la sacas? Y yo, la voy a sacar después, güey. La voy a sacar después. En lo que encuentro la colaboración ideal. Total, güey. Eso fue en el 2020. Hasta la fecha, güey, me han bateado más de 15 morras, güey. De todo tipo, de todo nivel, de todo lo que te guste. O sea, toda la gama, de todos los géneros, güey. Más de 15, güey. Y con diferentes excusas. No, este, no es mi estilo. No, ahorita está, no, no, no estoy disponible. No, ahorita no estoy haciendo esto. Unas no contestan. Otras de que no. Yo, qué pedo, güey. Entonces yo voy con, con mi equipo. Y yo de que, pues, ¿por qué? ¿Qué fue, güey? O sea, ¿qué está pasando? Ah, güey, la canción le dio al, a la IR en Universal. De que, qué pedo. ¿Qué, qué, qué, qué tengo, güey? O sea, parece que me sacaron 10 mitos o algo así, güey. De que no, yo no trabajo con ese güey. O qué pedo. Eh, y, pues, decidí ya meterla al cajón y matarla. No va a salir nunca. ¿Por qué? Porque ya me cansé que me batearan, güey. O a lo mejor llega alguien que de pronto dice como, ah, yo sí, yo, yo sí. No, porque ya, o sea, ya la maté. O sea, hubo una, hubo un último intento que incluso, ni te voy a decir quién, pero no se cuenta, incluso la disquera me la propone. Y yo digo, va, güey. No, no, digamos, no estaba tan convencido yo, pero, ¿sabes qué? Va, vamos a darle. No me contestó la morra, güey. Y me dando la disquera, güey, ya te, ya, ¿en qué vas con eso? No me contesta, güey. No, pues, es que ya dijo que sí. No me contestó un mensaje, güey. ¿Cómo es posible que no me contestó un mensaje? Y así. Y dije, ¿sabes qué? Esa canción va al cajón. Entonces, me dices de que, ¿por qué no compones con gente? Pues, nadie me invita, güey. Nadie quiere colaborar. No soy mucho sacar colaboraciones. Pero si alguien te invita, o sea, si alguien te dice como, hey, vamos a componer una rola. Sí, o sea, trato de que no mostrar inseguridad o de que si me empiezo a sentir incómodo, le digo, ¿sabes qué? Déjame de mí sacar mis partes allá. Componerla sin letra, eso tengo cero pedo. Pero ya la letra como que se me, como que sí, me siento encuerado. Como esos sueños que despertas en el colegio encuerado, digo, que despertas, que te encuentras en tu escuela sin ropa. Así me siento. Si es alguien con el que quiero trabajar muy cabrón, digo, ¿sabes qué? Me la trago. Vamos a darle y pues, ni pedo. Pero no te ha pasado. No me han pasado. Todavía no has tenido ese. No, no, no. Digo, porque muchas veces las disqueras arman estos, estas sesiones de composición o las editoras o es como, ay, compón con tal, compón con tal. No me han preguntado, pero haz de cuenta al buscar yo explicación sobre lo que te conté. Este... Me dicen, y es la salida fácil, ¿no? Me dicen, es que güey, tú tienes como que un personaje muy intimidante y como que, como que piensan que tú vas a acaparar o que tú no sé qué y que tú eres de cierta manera y que tú tienes como que ya un pedo muy armado y pues intimidan y dicen que no, yo no es cierto, no es cierto. Nadie me ve así, güey. Nadie me ve así. Es como cuando estabas morro y no te tiraron el pedo a las morras y tuve que, ah, este, me han de tener miedo porque pues yo estoy muy cabrón. No, güey, no me vas a hacerse un pendejo ya, güey. Entonces, este... Así es, güey. Y aparte voy de pendejo. Y ahora que me fui tres semanas a escribir mi álbum nuevo, hice tres canciones como para colaboración, tanto para un vato y para morras. Y digo, y yo al hacerlas, digo, qué pedo, ¿dónde no entiendes? ¿De dónde no aprendes? Si batallaste con una, vas a buscar tres. Entonces, ahorita les digo, si sale mi álbum nuevo sin colaboraciones, ya saben por qué. ¿Y a quién te gustaría tener? O sea... No sé, güey. No, pero todos tenemos, o sea... Ah, pues porque si te digo, estaría... O sea, la busqué para... No, 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 o sea... Para la canción que ya maté. Lo que sea, pero las nuevas que has compuesto... Ah, eh... Tengo más o menos una idea, pero no te quiero decir porque luego salen sin esas personas y dicen que, ah, lo batearon. O las personas que sí quieran van a decir, ah, no fui la primera opción. Bueno, pero, o sea, alguna persona que te gustaría, que a lo mejor no has buscado, con esta persona podría tener una colaboración. Voy a nombrar a una persona que me bateó con la otra canción que me hubiera encantado que fuera, güey. ¿La conozco? ¿Lo conozco? No, es mujer, güey. De nombre, seguramente. Cuando yo escuché la canción ya mezclada y todo, dije, puta, esta era cabrón Anato Roja, güey. Ok. Y se le buscó y contestó y que le gustó un chingo la canción y que estuvo a punto de decir que sí. Y de repente, oye, ¿sabes qué? Creo que no es el momento para que yo haga una colaboración. Ah, bueno, ni pedo. Y digo, eso ya es una estrita. Y de que tres semanas después salió su colaboración con Siddhartha. O sea, yo hay que... ¿Por qué me dices entonces que no? No sé. Pero sí te has sentado, digo, aparte de Cordelia, o sea, sí te has sentado a componer con Raza. Jamás. Nunca. O sea, ni cuando estaba Panda, o sea, de que con alguno de los integrantes. O sea, de que vamos a... Es que era otro proceso. O sea, con Panda, yo hacía la canción en mi casa. O sea, yo, das de cuenta, agarré la guitarra, le hacía una melodía, el coro, el verso, el puente, el outro, y le ponía letra. Y yo llegaba al cuarto de ensayo con la canción, la tocaba. De que, miren, esta es... Esta se llama Tony. Y es Tony Chu. Sí. Te chida la lima. Es para que me dijeras, ahí tengo otra. Es que es de esta marca que te estoy diciendo. O sea... ¿Cómo? De Black Passion. Ah, ya, ya. Este... Empiezo a presentar las canciones con ellos y a de cuenta que entre todos fue que, ah, con madre, vamos a empezar a hacer el intro así. ¿Qué te parece este riff? ¿Qué te parece este ritmo? Y así construyamos la canción. Eso, pues, es, digamos, producir o arreglar una canción. Sí, pero no es componer. No componer. En este caso, en mi caso solista, pues, hago la canción igual, pero, pues, no llego con un grupo. Llego con Flippy, con Bucho, y que, ¿qué hacemos? Yo tengo esta idea. Ponle este ritmo. La ponen en este ritmo. Lo empezamos a construirla y se lleva a un lugar probablemente que yo no había previsto, pero, este... Pero las composiciones son tuyas. Las composiciones son mías, sí. O sea, lleva cinco discos. Cada disco tiene, ¿qué? Unas diez... Doce. O sea, estamos hablando de más de cincuenta canciones. Ah, no. Como solista... Sí, como solista. Germán, mi guitarrista, tiene ahí como que la bitácora. Creo que he sacado como ochenta canciones. Ochenta canciones. Sí. Ok. ¿Cómo es tu proceso de como... O sea, porque estás de que en gira, estás haciendo cosas y es como, ok, estoy en mi casa, voy a comprar una rola. No. ¿Cómo funciona? Eh, me tengo que... mentalizar y haz de cuenta que está muy robótica mi... No, no robótica. Está muy mecánica mi proceso. Está muy mecánico. Haz de cuenta hoy es junio 1. Sí. No sé cuándo va a salir esto, pero hoy es junio 1. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a componer la música de mi siguiente álbum, las canciones que alcance, todo julio. O te clavas y compones todo. Todo julio. ¿De julio 1 o julio 30? 31. O 30, no sé. Las que alcance. Entonces se cuenta que hago 15, güey. Entonces ya tengo la música y la melodía y... Y lo digo, ¿sabes qué? En septiembre me voy a ir dos semanas a Main a ponerle letra A. Y haz de cuenta si hice 15, escojo 12. A ponerle letra a estas 12, güey. Entonces me voy, hago las letras a las 12, pero haz de cuenta que lo tengo como que previsto en un futuro. No es de que estoy en mi casa rascándome la panza u otra cosa y de repente digo ¡Ah! Un splash de inspiración, deja de agarrar la guitarra y no. O trabajas más sobre presión, pues. No sobre presión, más sobre... Como que lo agendo para que mi cabeza se vaya como aclimatando a la idea. En las letras ya llego con una idea. O sea, yo haz de cuenta que voy escribiendo en mi celular en las notas ideas de canciones, frases que se me ocurren, frases que veo en una película, frases que veo en un anuncio panorámico en la calle, güey. Lo voy anotando o... No sé, tengo una conversación con mi papá de que madre está con madre... Lo llevamos a un punto donde digo lo voy a hacer canción. Cosas así, güey. Y lo anoto. Entonces yo llego ya antes de irme a Maine o a Texas o donde me vaya, hago como que un documento con todas esas ideas y voy conectando. A ver, esta frase queda para esta idea de que voy a hablar de el natalicio de Benito Juárez. Entonces esta le queda aquí, güey. Y voy así como que mapeando todo y luego ya me voy y hago la letra. Y me tardo... Y por eso cuando digo que me tardo como unas tres horas por canción, todo el mundo de que cómo, güey. Pero es que viene todo un trabajo detrás, güey. Y es lo mismo que hago con los libros. Este... Como que es que matizo mucho antes de empezar a jalar, güey. ¿Cuál es la canción que más tiempo te ha... te ha costado escribir? Madre, no sé, güey. Ha habido algunas... He hecho varias veces eso de... No es un tiempo en total, pero haz de cuenta pasó en el Poetics de Panda, pasó en el... Salmos, el mío. En el Poetics de Panda hay una canción que se llama Casi Nula Autoestima. La canción era totalmente diferente. Es más, hasta me acuerdo era como una canción más Foo Fighters. Ese tipo de riff, ese tipo de ritmo, guitarras ponchadas, más rock. Y la hicimos y tenía esa letra, la misma letra que tiene la que Casi Nula Autoestima que la gente conoce, la tenía acá. Entonces, ya escuché y dije, oigan, me cagó las bolas la canción, la voy a volver a hacer. Entonces se cuenta que la misma idea e incluso algunas mismas frases las transporté a una nueva melodía que es lo que quedó, que era una canción así como que más pop rock, digamos. Y lo mismo sucedió con Chambela, Nunca fui. La canción original totalmente distinta y la escribí en main esa y luego ya llegó a trabajar la canción y digo, madre, ¿se está ojete? Porque no me di cuenta, deja volver a hacerla, la volví a hacer y le puse la letra. Pero eso es un, o sea, no es que me tarde mucho, sino el proceso es muy tardado para que esté lista porque la borro o la destrozo y la vuelvo a hacer en otra nueva canción. ¿Y cuál ha sido la canción que en menos tiempo te ha gustado? Aquí sí hay muchas porque la de noche de lluvia estaba bien encabronado. Este, es la uno del disco noche. Estaba bien encabronado y la empezaste. ¿Te cuenta? Yo traía la guitarra, estaba parado en mi casa y empecé a tocar, empecé como que a cantar estupideces y dije, wow, lo grabé, vamos a hacer la letra y en chinga. Yo creo que de cero a cien esa canción estuvo lista en una hora. En chinga. En chinga, güey. Ahora, mucha gente se pregunta y entre esos yo, güey, porque cuando yo estaba en la secundaria, obviamente era como el rush de Panda, güey. O sea, estaba Panda, estaba Allison, estaba todo ese movimiento de Commerce, güey. O sea, un chingo de bandas. ¿Quién es la morra que sale en la portada de Para Ti con Desprecio? Una amiga. Es una amiga. Es una... Pues digo, me hice más amigo de ella post, pero haz de cuenta yo tenía otra amiga que cuando le cuento lo que quería hacer me dice, ah, pues esta chava vamos a llamarle Ana. Está Ana. Ah, pues sí sé quién es Ana. O sea, sí la conozco, no me llevo con ella. ¿Crees que quiera? Que sí, güey. Nomás que en ese entonces yo tenía 24 o 23 y ella tenía, no sé, 18, 17 y no me acuerdo. Y pues hablamos con ella de que me te interesa. Sí, claro. Y me prestó ahí fotos y fui a su casa a ver, vamos a escoger esta foto de tu graduación, esta foto de tu anuario, esto. Y así. La gente pensó que para ella estaba dedicado el álbum. Sí, o sea, yo lo llegué a pensar, güey. O sea, yo veía... No, estaría demandado por todos lados, ¿no? Pero sí hubo una persona a la que le escribiste esas canciones. Tampoco. 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 O sea, digamos que hubo un... un cortón. Ok. Pero pasó tiempo, pasó mucho tiempo hasta que yo hice estas rolas y las canciones no hablan de ellas, son canciones que incluso hasta yo lo he dicho, si yo las sacaran ahorita, o sea, me cancelaría, no tuviera carrera, güey. O sea, hablan de que en sueños quisiera degollarte y la madre, ¿sabes? O sea, y no, o sea, no me sentía así sobre mi exnovia. O sea, nada más como que eso se prestó mucho porque eran muchas canciones. Dije, pues voy a hacer un álbum que hable de lo mismo, que hable de un vato así súper herido y de que haciéndose cagada a la morra. Y pues nomás lo hice ya, nomás pues empezaron como que a, como que a, la gente que conozco empezaron como que a señalar a esta morra, a mi exnovia de ese entonces, como que va para ella. Y luego la gente, como el público, empezaron a decir, inventaron de que me dejó plantado en el altar, que no mames, güey, tenía 22 años. Sí, era un morrito. Pero nunca lo negué porque quería como que la mística detrás de que sí, Simón. Sí, como el I love Pau de Manolín en Allison. Pero si era su novia. Sí, 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 ya después, bueno, ya fuera de cámaras hablamos de, de, de ese tema. Y, ¿y qué? Ah, y tampoco, o sea, esto sí había visto que gente hablara de que la foto de la chica que está ahí es, es la ex de, de Madero, no sé qué, y nunca negué nada, ¿sabes? Hasta ahorita. O sea, ahorita yo creo que es la primera vez que hablo, que aclaro esa, esa cuestión. Pero en ese momento era como interesante seguir con ese misticismo, con, con ese rollo. Soy muy creyente de la mística en el artista. Ok. No me gusta lo que sucede hoy en día de, de que el artista se despierta y se hace unos huevos de desayunar y le enseña a la gente, miren, o de que estoy en el súper y esto es lo que compro, estoy en el gym y esto es lo que hago. Qué carnal. Probablemente la gente te lo está agradeciendo porque la gente es curiosa. Sí, claro. Pero pues deja, deja algo a la imaginación, güey. Entonces, o sea, pues yo crecí en una época donde no había nada de eso, donde yo decía ¿qué estará comiendo Kurt Cobain? O, que sí existe la, la, la duda, ¿sabes? o sea, o de que, de que, ¿cómo pasó Navidad Trent Reznor, eh? O sea, y pues no había ninguna red social, incluso Trent Reznor en su, en su Instagram no te enseña ni madres. Es como que la gente que somos de esa época, obviamente Trent Reznor es más grande que yo, pero la gente que somos de esa época como que seguimos esa línea de como si no existieran las redes sociales. Entonces, eso me, eso es un mal para mi carrera hoy en día porque la gente quiere que les enseñes. Entonces, si no les enseñas, si no les das contenido, no te siguen. Si no te siguen, tus followers se quedan estancados y si tus followers se quedan estancados, eh, la gente luego, luego empata la calidad de tu música con tus followers. Ah, entonces el vato es una nalga porque tiene 500 mil followers. Pero tú no puedes hablar de eso, o sea, porque yo me acuerdo una vez que me escribiste y me dijiste como, vato, no sé qué chingados hacer en Tik Tok. ¿Te acuerdas? Una vez me escribiste, no me acuerdo, cumplías, yo te escribí para algo, o me dijiste, güey, es que no sé qué chingados hacer en Tik Tok. Y hasta el día de hoy no eres un güey que está activo en Tik Tok como a la gente le gustaría que estuvieras, ¿sabes? Pero acabas de hacer sold out la arena Ciudad de México. Ahorita acabas de anunciar dos auditorios nacionales. genuinamente tú crees que eso a ti en lo personal como artista te suma? O sea, no, si no lo haría. Pero en los últimos años esta industria se convirtió en la industria de la percepción. Sí, pero en tu caso es diferente, güey, porque sigues llenando en todos lados, güey, y no eres una persona que es como, ah, mira, esta es mi morra, estoy comiendo esto, estoy haciendo esto. No, güey, o sea, la gente tiene esta perspectiva de José Madero que siempre ha tenido, llámese, mamón, ególatra, lo que sea, pero güey. Me gusta ser el villano, güey, me gusta ser el villano y parte de la villanía probablemente es no presentar nada de mi vida, no ofrecer, o sea, mi vida no está a la venta, güey. Exacto. En TikTok te pregunté, no recuerdo, pero si lo dices, sí te creo, o sea, realmente sucedió. Yo creo que estaba desesperado porque hubo un momento, seguramente en ese momento, que la disquera me estaba presionando mucho de manera indirecta. Afortunadamente yo estoy en una disquera que no es tan encima de mí ni para decirme, oye, no hay sencillos en tu disco o de que no está comercial o hazlo así o hazlo así o vístete así o sal con esta morra o sea, no se meten para nada en mi carrera. Porque estás, porque estás teniendo ese éxito, güey, ¿sabes? O sea, me voy a alcalinizar. Date, pero es por lo mismo, güey, o sea, porque es como, ah, show de José Madero, pum, sold out. Show de, es como, güey, si tienes ese éxito. Sí, pero la disquera siempre quiere que vendas más, que te hagas más popular y está bien, o sea, está bien, pero me estaban como que dando mucho, suena feo, dando lata, pero pues, así lo, indirectamente, muy, muy, muy sordeada, muy pasivamente sobre activar mi TikTok. Hasta me hicieron una junta vía Zoom con una chica de TikTok que, para explicarme la plataforma y la madre, ¿no? Y como que nomás, no, aparte yo les digo, güey, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, no sé ni qué subir ahí, güey, me estás pidiendo que suba otra cosa para otra nueva, este, plataforma. Entonces yo, que güey, pues, ¿qué hago, güey? Porque no me gusta de que ponerme así en el, no, en el, en la pantalla cantándole a la gente y de que, oigan, el otro día me están preguntando mucho. No, güey, o sea, no me nace eso. No estoy diciendo que esté mal, nada más, no me nace, no me, no sé. Pero, o sea, dime quién que no haga, o sea, que tenga tu misma filosofía de no, no estar tan arraigado a esas redes y esté logrando lo que tú estás logrando, güey. Pues es que no lo, tampoco lo mido, güey, tampoco digo, a ver, me gustaría ser como tal artista y a ver qué hacen sus redes, dejar replicarlo, pues no, güey, no más. Mis redes sociales, para lo último que lo uso, es para ser social, güey, básicamente. Y no sé si esté bien o si esté mal, pero sí lo hago, este, nunca jamás para mis followers de Instagram que, o para mis potenciales followers de Instagram, si van a esperar a que les enseñe qué compro en el súper, no va a suceder. Claro. Este, y pues digo, si, si eso les interesa de mi carrera, pues creo que estamos en, no estamos en sintonía. No, pero es que, güey, vuelvo a lo mismo, has tenido todo, o sea, nadie tiene el lujo de decir, güey, porque ya venías a hacer un auditorio, ¿no? Y luego haces la arena, sold out, y luego anuncias dos auditorios nacionales, güey. Pues esperemos que, que se ponga bien. No, pero a lo que voy a decir, ¿quién hace eso, güey? Pues yo creo que muchos, yo he visto, yo he visto que ya muchos artistas han crecido, y me da gusto ver que artistas que hace probablemente dos años estaban tocando en el foro Indie Rocks, puedan tener la chance de tocar en el auditorio nacional. pero dime uno que haga lo que tú has hecho en, en los últimos dos años. Ay, qué mal, güey, pues no, tío. O sea, en los últimos dos años, tal cual, de un auditorio, una arena, y luego dos auditorios nacionales. No sé, güey. Y con disquera, o sea, inclusive habiéndote con disquera. ¿Quién hace eso, güey? Pues yo estoy en disquera. Por eso, o sea, por eso te estoy diciendo. ¿Quién hace eso? O sea, ¿quién logra eso, güey? Lola Club lo va a lograr. Nah, al rato hablamos de eso, pero, pero, o sea, es de que, güey, verga, ¿quién logra eso? Y más, que tú no eres un artista que está en redes todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y ni en radio, cabrón. Es bien difícil ya ahorita entrar a la radio. He estado, pero mantenerte ahí, cabrón, porque te iluyen. Te iluyen por el género que está popular ahorita. De repente está Maluma, de repente está Bad Bunny, de repente salgo yo y luego sigue J Balby y pues paso esa persigo porque pues la gente quiere escuchar el Dembo y luego llegan y escuchan un pinche, no sé, güey, una balada, un rockcito que pongo yo y, ay, de esta mierda, qué pedo. Esta mierda no me hace bailar. Alguna vez alguien de la industria, obviamente no te voy a decir quién, pero alguien me dijo la única manera en la que Pepe regresara a Panda es si no puede lograr solo lo que alguna vez logró Panda. El show. Fíjate que yo puedo llenar un estadio, o sea, pero y aún así no lograría lo que logré o lo que logramos con Panda, güey. O sea, yo no lo mido así. Lo de Panda no va a volver a suceder a ninguno de nosotros. O sea, como que marcamos una generación y te lo digo con la más humildad más cabrona. O sea, sí me doy cuenta, güey, que, 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 como que salimos en el momento ideal porque pues no estoy, o sea, no somos mejores que las otras bandas. Nada más como que se nos dio a nosotros y como que sí fuimos como que abanderados de una generación, de una o dos generaciones incluso porque sí duró, duró muchos años. Entonces, no creo que yo, y menos en el entorno musical que hay ahorita, que yo vaya a marcar a nuevas generaciones. Sí veo mucha gente joven en mis shows, sí veo niños, o pre-adolescentes. Y digo, que con madre, güey, eso me asegura que puedo tener carrera muchos más años con gente joven y no, 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 no por descartar a la gente ruca, pero quiere decir que puedo seguir tocando y que va a venir gente nueva. Pero nunca voy a marcar como lo hicimos con Panda, güey. O sea, yo ya solista. Entonces, quizá en unos años, yo, José Madero en el estadio los rayados, imagínate. Sí, porque al Volcano ni de todo me dejan. y me puedes hacer esa misma pregunta. Oye, ya superaste lo de Panda. Te voy a decir, no, güey, no voy a jamás superar. O sea, nunca, ninguna canción nueva que vaya yo a sacar va a superar, no sé, a Los Malaventurados. Y hasta, no es una historia, es un suceso muy, muy raro lo de Los Malaventurados porque en su momento todo el mundo dice ahorita que esa canción me recuerda cuando yo y esa canción era la más cabrona en el 2006 y yo de que no es cierto. Esa canción no fue la gran cosa en el 2006. Todo el mundo hablaba de narcisista, todo el mundo hablaba de procedimientos, todo el mundo hablaba de solo terceros, todo el mundo hablaba de cita en el quirófano, pero Malaventurados no fue. Ahorita no sé qué sucedió en estos años que Malaventurados hizo así como que el éxito más grande de Panda y con madre a mí me empelota la canción, la toco en vivo en mis shows. Pero sí, como que está teniendo una tercera vida la canción y está eso. A mí me encanta. ¿Y por qué has decidido eso? Porque se armó un desmadre o sea, de que en redes sociales porque tanto en tu show, creo que fue el de la arena y aquí en el Pan Norte tocaste Los Malaventurados y se hizo un desmadre, güey, o sea, de que a la verga tocó Los Malaventurados. O sea, ¿cómo llegaste a esa decisión? Siempre en mis shows he estado tocando canciones de Panda. Ok. Las más ordeadonas, no así tan de que aquí está el éxito. Sí, el putazo. Empecé en la primer gira tocando Sangre Fría, estaba tocando La Reina de Usmal. Creo que esas eran las únicas y pues son canciones que no figuraron. Después metí Libre Pastoreo. En un momento metí la versión on-plug de Solo Terceros, pero eso fue como que sentí que hasta como que cometí un pecado, ¿no? De que al tocar esa canción y luego ya al momento dije, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué estaría cometiendo un pecado? ¿Por qué estaría como que faltando el respeto a alguien tocando una canción que yo escribí, güey? Sí, claro. O sea, sea donde haya salido con Panda, o sea, pues yo le escribo ahora aquí en el chingo le tengo que pedir permiso o por qué le estaría faltando el respeto. No, güey, la voy a tocar a la chingada y este ¿para qué? Para que la gente que vaya a mis shows todavía se la pase más chingón. Eso fue mi filosofía y no descarto en un futuro tocar otros de los éxitos potentes de Panda. Pues es que es mi voz, güey, es mi letra, es mi melodía. Sí, y es un caso hipotético, ¿eh? Supongamos que regresas con Panda, ¿no? O sea, vaya, supongamos que hay una reunión de Panda. ¿cuánto sería el aforo que crees que se podría llenar? No sé, güey. Sí, o humildemente, vaya. No, o sea, es que no te tengo la respuesta, pero hace cuenta, hace unos meses o el año pasado o en el COVID se nos acercó, o sea, se le acercó a mi manager la gente de los Pop Tour. Sí, sí, sí. Y que si nos interesaba juntar a la banda para, es que no es 90's Pop Tour, es el otro. el 2000's Pop Tour. Para juntar yo de que Walter Brown Manager, no, ¿verdad? O sea, aunque tuviera la posibilidad de que nos juntáramos que no está, que no existe, pero aunque dije, no, ¿verdad? ¿Qué pedo? Me dice, claro que no, güey. tú no vas a regresar siendo parte de un festival por ponerle a ese concierto de los Pop Tour y no vas a regresar tampoco en un festival, güey, ni en un Coachella, ni en un ni en un video latino. O sea, es de que yo sé que tendría la potencia de tener un show propio en un lugar muy, muy grande, pero pues no. O sea, número, no sé, y pues posibilidad, pues es cero, ¿no? No, no, claro, o sea, no importa la posibilidad, solo es como cuál es que... No, pues yo creo que... Mira, vamos a medirlo en Foros Soles. Foros Soles. Ajá. No, yo creo que Foros Sol, ¿no? Yo creo que Foros Sol es. O sea, varios. Yo creo. O sea, varios días o en un lugar que haya varios Foros Soles. No, literal, o sea, el lugar Foros Sol. Varios días. Varias veces. Hombre, güey, ni de pedo. ¿Tú no crees? ¿En serio? ¿Un Foros Sol? Sí. Yo creo que más. No, y pues, todo esto es hipotético, güey, porque luego... Sí, no, nada más quiero aclarar porque luego la gente lo toma como si estoy jugando con ellos. Sí, no, como si les estoy dando esperanza, como si... Esto es hipotético, esto es hipotético tal cual. Sí, 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 porque sí veo que la gente que sí quisiera que regresáramos se agarra de cualquier detallito para tener esperanza. Claro. Y a mí me parte el corazón muy cabrón. Sí, no, de un clip, no, no, a ver, o sea, a mí me parte el corazón muy cabrón que suceda algo por más mínimo que sea y entonces, nada más aclarando, esto es hipotético, no va a suceder. Esto es hipotético. No, pero para seguir con el argumento aquí, o sea, yo lo haría en varias ciudades, tanto de México, Estados Unidos. No, por supuesto, pero solo hablando de Ciudad de México. un Foro Sol, ¿no? ¿Uno? Ay, güey. O sea, ¿tú crees que uno? Sí. Pues, ¿cuánta gente es, güey? ¿De qué? ¿80 mil? ¿70? ¿65 o 70? Muy a huevo uno, ¿eh? Yo creo que más, o sea, no sé, güey, no sé. O sea, si Grupo Firme hizo siete. Es que nunca, nunca te le pongas al tiro al regional. No, no, no. Nunca jamás. O sea, nunca digas yo traigo lo mismo que trae el otro, el Grupo Firme y el otro es que también es con F, güey. Que también es con F. Puta madre, se me fue el nombre. Frontera. Frontera. Ah, no, pero Frontera. O sea, nunca te le pongas al pedo al regional. Por supuesto. Nunca. Pero a ver, Y menos ahorita que traen. No, claro, pero Siddhartha ya anunció su Foro Sol. Qué bueno, me da gusto. No, a mí también. O sea, yo quiero mucho a Jorge, pero a ver. ¿Jorge Siddhartha? Sí, se llama Jorge. Ah, no, se llama Siddhartha. Se llama Jorge Siddhartha. Pero a ver, o sea, reunión de panda, Foro Sol, uno, pura verga. O sea, no. Yo digo que más. O sea, pura verga digo no. O sea, yo creo que mucho más. Imagínate que sacar a la venta dos Foro Sol y que el otro queda ya medios chiles, güey. O sea, yo le estaba tirando a tres, cuatro. A la madre, güey. No, pues no. Y mira, y dicen que no quiero estar ahí porque me gusta la lana. No, no, no. Ahorita solo es. Pinche vato, le encanta la lana, por eso quería ser solista y que madre, güey, si supieran. Sí, exacto. O sea, ahorita es un caso hipotético. O sea, no, no, no. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Quizá si eso llegase a pasar, toda la gente va a estar muy vieja, güey, que chingos hubiera un concierto. Bueno, tú no, tú te vas a seguir viendo joven, ¿no? Seguramente. No sé, no sé. Yo quisiera, yo quisiera verme aún mejor y no verme de, no, no, no por, no por vanidad, sino verme en cuestión de que puedo seguir dando conciertos todavía más ruco de lo que está Bruce Springsteen, por ejemplo. O de Mick Jagger. O de Mick Jagger y así. O sea, Mick Jagger sí está muy cabrón, güey. Ese vato corre un maratón cada concierto a la chingada, se la pasa de lado a lado brincando y corriendo. Y Steven Tyler también, guau. Y sigue, pero ese güey ya se va a retirar. No. Ya, anunciaron su tour de despedida. Siempre anuncian tour de despedida y regresan, güey, o sea, ahorita con los guns, güey, Motley Crue, todo el rollo. Siempre es como, ay, nos vamos, luego regresan, no, o sea, bueno, pero es que Steven Tyler sí ya está bien veterano. Tiene, yo creo que tiene la de Mick Jagger, ¿eh? 70 y cacho tiene, Steven, según yo. Ya para despedirnos. ¿Ya te aburrí? No, 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 pero tenemos una cena. Tenemos una cena. ¿Qué hora es, güey? Las ocho. Dale media hora más. Estás. Sígueme, sígueme preguntando cosas. Ok, a ver. Yo me alcalinizo. ¿Cuál es tu meta, o sea, profesional, de que llegas a ese punto, ya sea de que algún concierto en algún lugar o lo que sea, o sea, una meta que te bajes y digas, lo hice? Pues no sé, güey. No, 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 no soy de, no me pongo ese tipo de metas a corto, mediano plazo porque luego te acabas decepcionando mucho. No cumplí esto, no cumplí lo otro, me quedan medias, no valgo madre, no, no soy suficiente, no, y no me gusta eso, me gusta más. Siempre me ha gustado a mí crecer escalonadamente, ¿no? en todos los aspectos, tanto con la banda como yo solo, inclusive si yo fuera ya sea un empleado, un empresario o algo así, como que, o inclusive si llegase yo a ser millonario, ¿no? de que, de tener cero, tener millones de un brinco como que siempre está mal, o sea, va a suceder algo mal, o sea, tienes que aprender a llegar a ese punto y te diré el ejemplo del dinero, pero hablando de la carrera, tienes que aprender a llegar a tener éxito. Me causa un poco de problema hablar de un éxito mío, porque tiendo yo a no sentir, a como que no a sentirlo, o sea, tú dices lo de que cuatro foros solos, yo te digo, ¿qué güey? ¿qué estás hablando? No hay manera. Entonces, yo sé que me ha ido bien, no sé a qué nivel. Muy bien. O sea, no, yo sé, estoy consciente de lo que se logró con Panda, estoy consciente de que he estado creciendo escalonadamente cada vez que saco un álbum o música nueva, ya sea un sencillo o un EP o así como que veo que crece la gente en los shows y eso es mi único parámetro. Mi parámetro no es reproducciones en YouTube ni reproducciones en Spotify ni monthly listeners, eso no es mi parámetro ni mis followers de aquí o de allá. Es la gente que va a los shows. Si veo a la gente en los shows que va creciendo, yo veo un crecimiento, yo veo un progreso. Si veo que de que, oye, pues tocaste en el Auditorio Nacional y de repente vas a tocar en el Metropolitan, ahí digo, ah, cabrón, que no tengo nada en contra del Metropolitan, me encantaría volver a tocar ahí, pero sí sería de que algo estamos haciendo mal, vamos para atrás. Por el simple número de aforo, ¿no? Entonces, para mí, eso es mi enfoque, no es hacer planes a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, de que yo voy a tocar en el Estadio Azteca en el 2025, pues lo más probable es que no lo logre. Entonces voy a decir, ah, soy un fracasado o qué se dice si no se logra. Entonces, mejor lo sano es ir planeando mientras vas avanzando, ¿no? ¿Te comparas con alguien en algún momento? Sí tengo mis puntos, mis benchmarks, no te voy a decir quién es. No, no, no. O sea, sí los tengo, pero no en números, o sea, no en, ni en resultado, ni en éxito, ni en nada de eso. O sea, me comparo en, en el, digamos, el arte. Ok. en las canciones de que, oye, este güey hizo esto y probablemente no, no sabes quiénes son. Seguramente. O sí, o no, lo dije mal. Probablemente no son los que estás pensando. No, literalmente no estoy pensando en. Sí, pero sí, 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 sí tengo mis benchmarks. Ahora, hace rato dijiste como la envidia de la, de la buena no existe. Pero también tú sabes que has logrado cosas que personas que llevan años en la industria en la que estás no, no logran hoy en día, no, no sé, llámese un, es un ejemplo, no, pero un concierto de Paulina Rubio, no, o Alejandra Guzmán, yo que sé, de que tal vez les cuesta llenar una arena y después hacer dos auditorios nacionales, no te comparas con, con ese tipo de proyectos, o sea, de que sabes que estás haciendo las cosas bien porque estás llenando más que personas que llevan 20 años en la industria, 30 años. En mi cabeza siempre soy un underdog, güey. O sea, por más que, que anuncie dos auditorios nacionales o que se llena la arena Ciudad de México, como que en mi cabeza siempre estoy acostumbrado a sentirme el no favorito, güey, o el underdog. Entonces, como que, el que tú me digas, oye, metiste más gente que, no sé quién, oye, este, estás arriba en los charts que, no sé qué banda mega exitosa, como que todo es de que, es que mis fans están muy cabrones, pero, al final del día, yo sé que ni los medios van a, como que, a darme ese crédito, yo sé que los que, los gatekeepers o los historiadores, digamos, del rock o de la música, yo sé que no me van a tomar en cuenta, yo sé que el público que no es mi público, me van a descartar y decir, ah, X ese güey. Entonces, eh, como que no, no, no lo veo sucediendo, no lo veo sucediendo desde cuenta que alguien diga que ese güey está haciendo historia, que digo, no que está haciendo historia, sino que nadie lo, nadie me va a dar el crédito por mi buen trabajo más que mis fans o mi público, güey. Entonces, y eso he sentido desde el día uno, eh, digo, sin ningún tipo de coraje ni nada, pero cuando sale la serie de Netflix, esta es la de, el rock latinoamericano, la de rompamos todo, rompamos todo, no sabes la, digo, no nos mencionan, pero para nada, güey. Y no sabes la cantidad de gente, conocidos míos, que me llevaron mensajes de que, güey, qué pedo que no los mencionan, güey, qué pedo que no están. Todo esto que te acabo de explicar, de que los historiadores no nos van a dar el crédito, no nos van a, ni a mí, ni al grupo, güey. O sea, nunca vamos a tener un legado más allá de nuestros fans. Y pues esto, me da hueva explicarle a cada uno de ellos. Entonces digo, no, ya sé, güey, X, vale madre. Y pues sí, vale madre, güey. Pero sí, güey, qué huevos el hacer una historia del rock latinoamericano y no mencionar a Panda, güey. Pero tú lo sabes que es lo importante. Ah, yo lo sé. Y probablemente mucha gente lo sabe y probablemente mucha gente que esté escuchando esto y ponga su comentario que este pendejo, ja, ja, Panda es una mierda. Ese güey también lo sabe, güey. Claro, pero sabe que es Panda y sabe quién es José Madero. Y ya con eso, güey, es como. Sí, pero a lo que voy es a, no sé si respondo a tu pregunta con esto, pero siento que esos historiadores nunca, nunca van a estar anotando ni detrás mío ni detrás de Panda. o sea, va a pasar, vamos a pasar, vamos a quedar en el, en el éter, pues. Yo no creo que que ven. Pues es que, o sea, si no es por nuestros fans o nuestro público, pues Panda ya estaría en el éter. Todo el mundo lo sabe, güey. ¿Cómo? O sea, todo el mundo sabe lo que fue Panda y todo lo que, lo que, o sea, lo que Panda causó en, en, en todo Latinoamérica, güey, por lo menos. O sea, todo el mundo lo sabe, güey. Todo es como, a Panda, Panda es como el América, güey. O sea, o lo amas o lo odias. Totalmente de acuerdo. Pero todo el mundo. Y prefiero ser así, como te digo, como que me gusta la parte de ser el villano, pero me gusta eso, güey. Porque ¿Quién cuál es la banda que todo el mundo aman? Todos. Beatles? Sí, puede ser. También tiene haters, pero pongámosle, Beatles. O sea, no, 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 no existen esas bandas. ¿Y para qué quiero estar ahí en el, en medio? Tipo, no sé, güey. Me lo voy a amar. Yo escucho que mucha gente habla mierda de Coldplay, por ejemplo. A mí me encanta Coldplay. A mí también me gusta, me gusta un chingo, güey. De hecho, fue una influencia directísima del Salmos. O sea, yo quería sonar a Coldplay. Pero cuando vienen, ahí están, tres estadios del rayados, tres días seguidos. Y obvio. De que, güey. Entonces, no que tomen, pinche Coldplay, qué, pinche Coldplay, no sé qué. Pero yo sí, o sea, yo sí. Y esos mismos que dicen, pinche Coldplay, que ahí están cante y cante, güey. No, claro, igual con, igual con Maná, güey. Ajá. Igual con Panda, igual con un chingo de raza, güey. O sea, no me acuerdo si en el documental este mencionan a Maná, güey. Seguramente. Creo que no. O algo, algo dirán, pues. No sé, no recuerdo bien, pero los historiadores, estoy seguro que van a dejar fuera Maná, güey. A la banda más exitosa de la historia del rock. Mexicano, internacional. Creo que latinoamericano, güey. Creo que están más cabrones que Soba Stereo, güey. Eso no lo sé. No, eso no lo sabemos. No lo sabremos. Pero, güey, de toda Latinoamérica, sin duda, pero es más, no tengo duda, a la chingada. Y quien quiera unos madrasos ahorita que diga otra, otra banda. Nos vemos afuera de la macroplana, ¿cierto? Algo que quieras decir antes de anunciar los auditorios, güey. 25 y 26 de noviembre, en la Ciudad de México, Auditorio Nacional, es el cierre de la gira de Yalo. Nada más quiero dar un disclaimer. Voy a seguir anunciando shows durante todo el año de la gira de Yalo. Van a seguir saliendo shows para el año que entra. Perfecto. Ya no va a ser la gira de Yalo, va a ser como que, digamos, la gira entre discos, como lo que fue Canciones Míseras. Y pues sí, ya me meto, esto no les interesa ni nada, nomás compartiéndote que el lunes entro a grabar el álbum nuevo, pero como que ahora me voy a estar yendo, porque pues tengo muchos conciertos. Si les interesa saber dónde, métanse a mis redes sociales, mi Instagram, arroba joseguionbajomadero, Twitter, si es que siguen usando Twitter, arroba joseguionbajomadero igual, Facebook, si siguen usando Facebook, no sé quién usa Facebook. Yo tampoco lo sé. José Madero Vizcaíno, y pues el TikTok, la neta ni lo uso, entonces ni me busquen en TikTok. Los dos shows del auditorio van a ser set list diferentes. Ah, sí, bueno, gracias. Vamos a tocar en su totalidad el Yalo, las dos fechas, y pues son 13 canciones. El show va a durar, no sé, 40 canciones. Entonces lo que falta, o sea, las que faltan, van a ser totalmente distintas en los dos días. O sea, si tú quieres ir al concierto, tú quieres ir a mi show a escuchar plural siendo singular, pues tírate un volado a ver qué día te toca. A ver si te toque, y esto simplemente, esto no fue una estrategia de marketing para que compraran los dos, porque sé que, pues no, o sea, nomás era de que quiero dar shows diferentes. No quiero dar el mismo show porque, no sé, y me dice mi manager, güey, si sabes que Arjona da el mismo show, Luis Miguel da los mismos shows cuando se presenta así, de que sí, no se me antoja a mí. Vamos a dar diferentes shows. Si quieren, si tienen la oportunidad de comprar los boletos para los dos días, bienvenidos. Si no, pues tienes un volado. Los dos shows están totalmente balanceados. O sea, no es como que de uno tocó más, se enfocó más en lo primero. Pero no, están balanceados los dos. Este, va a estar bueno. Va a estar suave. Gracias, Pepe, por venir. Pepe o José, ¿cómo te digo? Si te estás refiriendo a mí como persona, Pepe o José, igual, nomás que lo que sí, lo que sí como que me hace ruido es que me presenten como artista, como Pepe Madero. O de que en póster, o de que Pepe, no, pues soy José Madero. Gracias a José por venir con nosotros. Loco, muchas gracias. Nos estamos viendo. A ver si un día venimos a hablar de otras cosas. Muchas gracias por invitarme. Ya sé que ya te la debía de hace unos meses. Y pues qué chingón que ya se armó. Y ahorita ahí nos hace Nari. La triple P. Putas party bus y perico. Muchas gracias. Gracias.